Muy buenos días familia, todavía estoy así un poquito fastidiadita pero he grabado dos vídeos, grabé uno el viernes que es en la compra de Mercadona y este de las frutas y las verduras que lo grabé hoy, día martes mira dónde está mi perrito allí, ¿a dónde? ¿con qué veo? con este, ¿a dónde? ¡ay! el día se me pierde, aquí, aquí está mi perrito, mire cómo está costadito más rico y quien se tumba en ese sofá, él se pone al lado, es delicioso para dormir con él es riquísimo, a mí me encanta cuando mi marido está trabajando y yo estoy durmiendo en mi cama lo escucha, que sube las escaleras y se sube y se pone en mis pies y yo lo dejo y duermo, delicioso, pobrecito, más rico bueno, pues nada, quiero hacer unas, el vídeo anterior cuando hice las felicitaciones que vengo de caminar, pero hace un viento horrible cuando hice las felicitaciones, cuando hice el saludo, me faltaron personas y creo que todavía me va a faltar, así, pero igualmente voy a saludar espero no, que no me falten tanto, y si me falta me lo escriben para estar atento ahí, apuntar bueno, Bici, Bici Silva, que pobrecita, no le dije nada ese día y ella es muy buena y muy cariñosa, también yo misma que tiene tiempo que no me escribe no sé si me veo, ya no me ve, pero si me ves corazón me dices algo a Manoli Martínez Rubio a Jero 51, yo creo que Jero 51 es una mamá de algún chico que tiene ese porque me habla fenomenal y me encanta hablar con ella yo creo que es así, porque algunas, claro, algunas usábamos yo usaba también antes la dirección, la cuenta de mi hijo, de mi hija entonces, claro, no era ella, era yo entonces, claro, pues así más o menos, la mentía José Fáster Vallejo a Karol 1978 que nació en Venezuela, vive aquí en España pero nació en Venezuela y bueno, de mi comentario de Venezuela la situación tan terrible que estamos viviendo los que estamos fuera y los que estamos dentro, porque los que estamos fuera tampoco es que estemos felices, porque al ver toda esa situación y tenemos familiares allí que han pasado, que la están pasando mal entonces, claro, nunca, nunca te puedes despegar de tu país de donde tú naciste aunque el país donde te han acogido te han acogido fenomenal pero tu país, es tu país normal es lo normal, es lo lógico y bueno, pues Karol nació allí y le gustaría tomarse un café conmigo pero claro, no sé en qué ciudad vive ella yo vivo en otra y claro, es distinto y es diferente pero bueno, mantenemos cierta comunicación cuando me escribe y podemos decirnos algo y también hoy una nueva suscriptora que me dio la gran noticia que hoy tengo una nueva suscriptora más que es María del Carmen López López así que muchísimas gracias corazón por haberte suscrito y porque te guste y yo les agradezco eso que se suscriban quien quiera, obviamente y les doy las gracias a los nuevos suscriptores a los antiguos suscriptores y a quien quiera suscribirse les doy las gracias de verdad así que nada entra el vídeo porque si no me extiendo mucho a ver si me animo a hacer un directo para mi Julia a mi Julia querida que quiere que haga un directo pero yo soy más media cobarde media vergonzosa diría yo así que nada les dejo ya los dos trocitos de vídeo y espero que les guste una de mis compras de Mercadona compra semanal esta fue semanal esta no fue de la quincena así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima aquí les voy a mostrar las cositas que compramos compramos esta caja de leche de 6 también compramos estas fresas mi hija me hizo la compra así que no sé cuánto ha gastado y aparecerá vamos a mover la leche también compramos dos barras de pan de estas garritas sin gluten que puedo calentar al horno y ya está compré también un kilo de azúcar para hacer bizcochos también me compró chicles de menta a 0.30 céntimos me la veo que algunas cositas están marcadas sardinas a 1.30 euro me encantan las sardinas también compró caramelitos respirar para este resfriado que tengo no sé cuánto cuesta no lo leo bien me compré un paquetito de chía a 1.15 euro también también las sardinas para la torta de su cumpleaños que cuesta 2.10 euro también lino semillas de lino para los desayunos a 1 euro a mi me gusta más el marrón pero normalmente en mercadora siempre hay es el dorado el marrón normalmente nunca también compro este paquete de bolsas de basura que son las que alinean a 1.35 euro compro también este en este sabor mango 0 0 azúcares a 67 céntimos también ha comprado levadura para los bizcochos a 60 céntimos azúcar de esta tipo panela que es la que a mi me gusta 1 euro 80 el kilo también esta cremita de cacao a 1 euro 65 también este café que es el que me gusta me gusta este me gusta el de el de Lidl también a 1.90 también compro este queso a 1 euro 15 queso para gratinar esta pastita de vegetales sin gluten que cuesta 1 euro 59 pan tostaditos de este sin gluten también que cuesta 2 euros con 60 céntimos un paquetito de estos de frijoles negros que cuesta 1 euro 10 son súper ricos en Venezuela se le dicen carahotas negras y aquí en España son alubias negras o frijoles también otro paquetito de sardinas y voy a coger la bolsa que se me ha caído aquí han comprado por último quedan y no menos importante un enjuague de este bucal para mi hijo Héctor a 1 euro y nada estas son mis compritas de hoy día viernes este las va a ver cuando la puedo subir cuando tenga un chance y la subo así que nada espero que te guste muy buen día familia hoy hice unas pequeñas compras cogí este cerdo que tengo aquí que lo voy a preparar ahora mismo también compré pollo unos contramuslos de pollo que también los voy a hacer voy a dejar esta comida hecha lo voy a hacer con champiñones el pollo y ya lo dejo listo para la semana también compré estas fresas en el caprabo cogí también un poquito de salsa de pesto cogí esta leche de almendras a 1 1 89 estaba esta leche de almendras no tiene azúcar por eso la compré así y por último cogí esta lechuga romana que no tenía nada de lechuga y no no puedo esperar hasta mañana porque la necesito así que nada voy a empezar a cocinar muy buenos días familia hoy es día martes a ver si puedo subir este vídeo hoy mismo y he comprado lo siguiente compré cilantro lo compartí con una amiga porque me parecía que era mucho para mí nada más de este poquito para mí porque haré mis batidos verdes y entonces necesito me gusta ponerle un poco de cilantro aparte que el cilantro es muy depurativo y también compré esta cajita de fresa a 2 euros y medio la caja de fresa también compré unos calabacines compré dos así dos de un color y dos de otro y costaban 2 euros cada uno y esto me costó no sé cuánto pesó también compré estos tomates con ellos mismos juntos con los calabacines porque el señor que yo le compro normalmente hoy no vino viene los sábados entonces no compré muchas cosas porque me gustan más los productos que él trae así que compré estos tomates que estaban a 2 euros y medio el kilo compré nada más tres compré aparte este pimiento este pepino también compré unas 6 mandarinas compré unos 6 limones también unas 4 naranjas estos limones yo lo hago para la mañana me tomo mi agua con limón y también compré estas 5 manzanas para mis batiditos verdes y le pondré un cuartito de manzana nada más ya que el sabor a mí no me molesta y compré estas plátanos mejor dicho bananas y nada más estas son mis compras de hoy día sábado sábado martes ostras de verdad